muy buenas señores aquí un grupito de peña para hacer un curso de off road que es bastante famoseta que por un pedazo de crack que ha terminado siete veces nada más y nada menos al dakar me han recomendado muchísimo el curso el curso la verdad que calidad precio me han dicho que es muy bueno así que vamos al circuito de ariko zona sur vamos a ver qué tal a ver qué y 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 empezamos el curso en primer lugar algo muy sencillo dice que tenemos la vuelta a la papelera de esto que está aquí papelera barro barril con la vuelta y y y y y y y estoy probando la tracción que tengo gomas de asfalto y esto va bailando el freno de atrás es el que veo yo un poco que no me llega al pie pero bueno la cuestión es ir soltándose me imagino acostumbrándose la tierra que es muy diferente al asfalto hay piedras parece que las piedras es obvio pero hay que tener mucho cuidado con las piedras de la forma de las piedras y son redonditas macho y están sueltas no están agarradas al suelo como desde que pises una un poquito más grande con una pelota de ping pong que sea redondita se te va la moto es diferente que una grande que está clara en el suelo yo me pusiera de pie claro me imagino para ir acostumbrándome a la tierra el cuerpo semi flexionado y que no esté tenso en primera es que voy a ir tan despacio me va a estar más difícil ir tan despacio me tienes que ir abriéndote también tengo las barras nuevas y como que el peso es diferente como estaba acostumbrado son las barras estas de 15 kilos macho se me acabo de ir delante acabo de fliparlo es que la tierrita es súper pero súper blanda y se te entierra algo de delante y lo flipas pero lo flipas coño pues yo no me imaginaba que yo no tengo espacio esto iba a ser tan productivo bueno ahí está vamos a vuelta para el otro lado alberré como dice aquel misma posición piernas semi flexionadas vamos para allá todos tenemos un lado mejor que otro no sé si mi lado era bueno el izquierdo ahora mismo vamos a vos bueno a vos si jejejeje me siento un poquito más cómodo para este lado hay parte del ego de uno que incluso si lo ves de fuera ves a 15 pagos con motos grandes dando vueltitas a 10 por hora por tierra y el ego te dice mira esto colega es básico es importantísimo para el equilibrio de la moto no me he bajado de esta moto todos los fines de semana y me da la sensación de que estoy aprendiendo ahora a ir de pie estoy curioso segundo ejercicio de equilibrio exactamente igual de pie pero no se siente adelante moviendo la moto lateralmente ahí lo ven adelante no eso es estudiar el equilibrio de la moto completamente vamos a ver dale dale vamos a ver bueno va bien significa que la moto se va moviendo simplemente moviéndola entre los pies por lo tanto damos la curva moviendo simplemente la moto del interior de la pierna al otro interior de la pierna la vuelta la hace es muy diferente siendo la moto estando la moto pegada al lado interior izquierdo y la interior derecho la vuelta es muy diferente y de eso se trata de conocer las inercias de tu moto mira así con el lado pegado al interior del muslo derecho en las curvas a la derecha curiosamente muy lento la moto va muy bien no es cuestión de bailar es cuestión de que la moto vaya a donde tú quieras muy bien ya le voy cogiendo el truquillo sobre todo es bueno ¿sabes para qué? para no cansarte macho le coges el truco aprovechas las inercias a tu favor y lógicamente esas inercias a tu favor se convierten en menos cansancio menos tensión en el cuerpo más disfrute al final y más seguridad que es lo que todos queremos en el fondo si se hace un bailecito así pues seguramente de fuera parecerá que estoy haciendo el ritmo ya vamos a hacerlo exagerado para coger las inercias totalmente apoyado a un lateral y totalmente apoyado al otro hacerlo exagerado a un lado no sé si se ve y al otro muy bien ejercicio completado pero no he podido a la peña muy bien siguiente ejercicio ponte de pie acelerar y frenar esto es si hemos estudiado las inercias laterales con el interior de los muslos estos son inercias frontales se llamarían y yo que coño sé delante atrás jejeje como coco delante atrás frena acelera frena acelera frena esto a mí me resulta un pelín más fácil al tener gomas de asfalto que esto se va que imagínense lo que se van gomas de asfalto que estoy patinando que parece una pista de hielo esto se va que ríete que se me caló espérate 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 juanda que tu estás conyente para hacer el tutorial de levantar la moto y a ti claro te sale gratis es va que la tuya hay aquí esta yo le estoy como siempre llamando la atención ahí dos formas de levantar la moto lo normal es emblema la espalda no si vano al otro lado y tiramos para arriba, antes de eso hay que verificar que tengo una marcha puesta normalmente la primera, normalmente cuando nos caemos ya tiene una marcha esta es la pierna, y no le ponemos la mano, sacarle la pata ponemos la pata, tiramos, tiramos de pierna, ven que tiramos de pierna los brazos siempre en un lado, siempre de pierna, no de espaldas ni de brazos ni nada, brazos extendidos, son las piernas las que actúan eso no hace falta que lo repitamos, no? claro que si ahora tienes que tirar todas no, 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 jajajajaja o bien, podemos levantar la misma una vez que está así, como ya tenemos la pata puesta podemos practicar con esa, que ya está hecho no, podemos dejar caer para allá pero para allá ahora, pero para allá mira, no le pasó nada, esto es una Versys, coño me cago con 10 otra forma de tirar, de levantarse y tiramos veinte, yo no levanto la espalda tiramos fuerza la dejo caer empiecen a tirar por aquí y hacer el ejercicio jajaja vamos para allá volvemos después de la caída acelerador frena acelera frena vale el truquillo ya lo estoy cogiendo ya el de girar y poner la moto en el lado interior del muslo la verdad que funciona muy bien y este la verdad que acelera, frenar tiene que soltar yo suelto el freno delantero completamente acelero embrago y freno freno trasero abajo total ahora noto que para tierra la embraga lo tiene como muy alto de hecho me duelen los dedos un poco me cuesta esto menos que lo lateral aquí que es piedra que freno mucho más bueno no hablo pero porque estoy concentrado jajaja esto cansa eh siguiente ejercicio cono izquierda derecha izquierda derecha con el juguito de los muslos vale está cogiendo muy bien como pueden ver es aprovechar lo que hemos aprendido cuerpo izquierda derecha interior de los muslos echando la moto al interior de los muslos ahí el amigo Jonathan con su Kawasaki verse indestructible con gomas de asfalto ahí controlando ves el coño te se ve mejor como se pone la moto de en un lateral y otro me gusta me gusta porque cuando le pillas el truco a pasar la moto por el interior como hemos dicho se te hace mucho más fácil estás mucho más tranquilo te cansas muchísimo menos y la verdad que puta madre vamos una tercera vez intentar hacerlo más despacito vale coño creo que se me caló estaba en segunda me cago en la puta así no estaba yo que el embrague estaba demasiado en segunda no ahí ten la primera pongan primera coño no se me va a calar en segunda creo que se me caló vamos a ver en primera hora supongo que será más fácil ¿no? muy bien me gusta me gusta inercia total y absoluta aunque se te queden las manos como el corcho macho increíble o tiene que ser más destruida no son mío ahora mismo son prestas o comprarlas a las Aliexpress ¡sí señor! ¡Hay cola! ajuda el suelo. Otra vez este hombre. Este tiene tela, eh. Es verdad. Esto está guapo, está guapo. como han ido aprendiendo a usar un poco más el cuerpo que son motos pesadas que no son fáciles de llevar a tres metros y más juntos ya sería un suicidio mi señor despacito despacito tranqui sí señor y el cacharro este como lo mueve también agüita y por el interior en segunda y frena de trasera este ejercicio ya es la bomba ya, este ejercicio es kinky total vamos ejercicio kinky a la una guapísimo pero guapísimo ejercicio guapón de los hayas está bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué se le fue el final, no? No, si te pongo la delantera, la alonita y no. ¿Si? ¿Pero no te pasó nada, no? No. Iba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! este ejercicio es muy bueno pero al mismo tiempo acojona porque tienes que subir y hacer que se te cale adrede vale para que no se dé y que se le vaya para atrás vamos a ver primer intento no se te ocurra tocarme el embrague, toca un poquito de freno delantero y se pierda ah coño pisa el embrague y veras que camina vale 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 agüita el ejercicio este como acojona la cuestión es subir imagínate que se te cala cuando llegas arriba lo que hace todo el mundo por inercia es darle al embrague y utilizar el freno de mano aquí es todo lo contrario tienes que hacer que se te cale y si estás jugando con el embrague sin tocar el freno delantero te puedes ayudar con el freno delantero pero es lo contrario que estamos haciendo acojona que te cagas te cagas te cagas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.